Con el agua, para poder comunicarnos con los padres, nosotros hablamos al coordinador de piscina, que es el señor Benítez Armández, que es nuestro superior encargado, por así decirlo, para informarle del estado del agua y él en realidad no nos supo decir bien por qué era. Luego que se suscitó el episodio de que se eligió a los padres y que lógicamente como padres la mayoría se llevó al hijo, quedaron los chicos que los padres los llevan y los van a buscar, apareció el director de promoción social, el cual nos informó de que se le había echado un producto, de que estaba todo y al agua por ese producto, que en realidad para que funcione bien habría que dejar la pausa, pero por cuestiones de servicio no se podía hacer. Que el encargado de piscina, el corneador nuestro, estaba al tanto de la situación, pero en ese momento no nos informó de que era un producto, porque si él nos hubiera informado quizás en todo ese momento no se hubiera pasado. ¿Y qué situaciones originaron puntualmente este malestar que tú tienes? Y la principal, se dio la semana pasada, luego de que se hablara con los padres, llegó este señor, ellos justo estaban en el alambrado explicándole a un padre, porque Gustillo ya había estado con nosotros explicándole el tema del producto, diciéndole que las casas no se suspendían, que la piscina en realidad tenía un producto y eso, y entonces, en tono de voz bastante elevado, me dice, Valeria, mirá que las piscinas no se suspenden. Me di vuelta y le dije exactamente lo que le estoy explicando al padre, a través de un alambrado del padre al lado, que le estaba explicando que me estaba consultando, y le dije que no se clausuraba, que el tema era un producto. Cuando me arribo con el resto de los docentes, dice, no, porque en la puerta dijeron que ustedes habían suspendido la piscina. Yo me dirijo a la puerta, obviamente, un poco entre molesta y no, porque uno nunca sabe, y le dije a las mujeres que nosotros en ningún momento, a ellas se les pidió que a los padres que venían llegando, le dijeran que se quedaran, así no les decía el planteo de cómo estaba el agua, que no se fuera, pero nunca en ningún momento se dijo, se suspende la piscina, porque nosotros en realidad no tenemos la potestad de decidir eso. Les explicaba que pasaba el tema del tema del tema del agua. Antes de que llegara el director de producción, se les explicaba que era por un tracento del agua. ¿Y ustedes pueden también tomar la iniciativa, digamos, de informar a los padres sin previo, digamos, autorización, digamos, de los directores? Pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Nosotros siempre antes de tomar una decisión, lo que hacemos es hablar con un superior y que él nos oriente y nos diga cómo podemos solucionar. Lamentablemente, últimamente, no estamos a la deriva, porque el coordinador del deporte está con licencia, entonces el encargado nuestro sería este señor, y lógicamente a veces acceder al director de promoción social a veces es difícil, ¿no? Pero siempre se trata primero de ir a un superior, que se aconseje que te diga, como pasó la semana pasada, que un niño no llegó al baño, lógicamente, con el agua, se le avisó, los mismos alumnos le avisaron al coordinador de la piscina, él se retiró de su horario de trabajo, no hubo solución, pero a posterior de eso el horario se mayó. Porque a veces uno, como niño, bueno, pasa de que, bueno, si lo encuentra, es más un momento de risa que de desagrado, pero las personas adultas no, y se están pagando con un servicio que vos se los tenés que vender de buena manera. Entonces, lo llamé al coordinador, le expliqué la situación, y la contestación fue, ay, valiente, nunca nadie le dio con un solete en el agua. Entonces, cuando uno tiene la contestación de esa, entonces yo me tomé la atribución de llamar al piscinero, explicarle la situación, se comunicó con el director de promoción social de piscina, se quedó solo de las 23.13 días, y tal vez el otro día se lo tomó normal. Eso fue uno de los tantos casos del, o sea, en el sentido de que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, nunca nos tomamos la decisión de decir, bueno, como grupo de trabajo vamos a hacer esto, no, siempre vamos a pagar, y bueno, después si en realidad consideramos que la decisión no es, porque básicamente es un tema de tener un excremento en el agua, es un poco enfeccioso, para todo lo que estamos haciendo, solo para lo que damos clases, sino para lo que usan en la oficina. Imagínate que no había alguien que la limpiara rápidamente, y no hay tantos trámites, si ocurre eso, no hay alguien que inmediatamente lo limpie, lo sabe que se termine el tránsito. No se veía porque primero que el horario ya de las 19.30, eso ya iba bajo la luz, y lamentablemente no tiene mucha iluminación, va para encontrar el banco. Y la boca no estaba clara, o sea, sí estaba como en tratamiento, pero blanca. Entonces era difícil encontrarlo. O sea, la boca no había, pero no dejaba ver el fondo, a ver dónde era que se encargaba. Aparte con el movimiento no sabíamos dónde había quedado ya. Bien, y tú en ese sentido se cae, ¿no? ¿Tú seguías en la oficina o te cambiaron de lugar? Sí, hasta que pasó el episodio este de que hablamos con los padres, y eso yo estaba trabajando en la oficina. Después de que yo hablé con las señoras de la puerta, les consulté, y la arranqué de vuelta a dar clases, que eso fue de él el miércoles de la semana pasada. Y cuando estaba en el lado me acordé de que había pasado un hecho ya, anteriormente, con este señor coronador de la oficina, que había una madre utilizando el horario de piscina libre con el nieto o el hijo, no me acuerdo bien, y fue como habló con ella, y luego se dirigió hacia arriba y me dijo, Valerio, vos lo autorizaste a que ella podía entrar. Pero lo que yo no había autorizado a nadie, y que ella no venía el año pasado, porque las clases de acuallina, cuando yo, en la ocasión era venir a la piscina libre a las 7, pero entraba a las 8 con acuallín. Y como la madre lo escuchó, se le salió de la piscina, y fue hasta donde estábamos nosotros, y adelante de todos los docentes que estábamos, le dijo, yo en algún momento te dije que Valerio me había autorizado, así que no me escapa los docentes en esto, porque no te hubiera más dado que ver. Entonces, como me acordé de ese suceso, fui a preguntarle a los de la corte si realmente, ellas le habían dicho, fui a hablar con ella, obviamente primero pedí disculpas, porque había considerado que en el momento quizás no les había hablado de la mejor manera, porque si hay algo que yo no acepto es que te trate mal, entonces yo antes de hablar con ellas, fui a pedir disculpas. Luego sí les consulté, y ellas en ningún momento me dijeron, sí, nosotros dijimos que ustedes quedan suena a la piscina. Cuando estaba hablando con ellas, este señor se asomó, y le dice, bueno, Valerio, ven acá, chicos, cómo debería trabajar, no sé qué. Claro, y le dije que me escupara, que yo ya iba, seguí hablando con las mujeres, y les comenté la situación de con la madre, que por esa manera generaba la incertidumbre, si realmente lo habían dicho o no, y ante ese caso de una mentira, preferí sacarme la duda con ellas, que era lo que les habían dicho. Cuando hubo ido ingresando, no sé que me hubo una idea, en un tono bastante elevado, porque en ese momento ya no lo escuchaba, entonces era práctico que si tenía algo para decirme, que lo hiciera fuera del horario de trabajo, que conmigo las mentiras no iban, pero es que me lo plantearon fuera de trabajo, porque ya me iba a poner de roja. En ese momento me empezó a discutir, que no sé qué, que a mí no me importa, ni lo que digan los de Laporta, ni lo que digas vos, vos querés tener problemas conmigo. En ese momento lo tomé como otra parte de la discusión. No le di más trascendencia que esa, porque evidentemente había todo un momento de tensión, y no me pareció. Le dije que yo no quería tener problemas con él, que ya a mí me habían enseñado pedido disculpas, y sentía que había hecho algo mal, y que eso es lo que había hecho con las señoras de Laporta. Que no quería tener problemas ni con él ni con nadie, porque a mí me gusta trabajar en un clima bien de trabajo, porque aparte si la piscina va a salir todo el año, posiblemente no vamos a salir bien. ¿Y qué pasó lo que es la hora? Y ahí se terminó la jornada de trabajo, cuando voy al otro día, me llega la notificación de que se me había cambiado el horario, el lugar de trabajo, yo trabajo en el horario de la tarde, las 16, las 21 o 22, dependiendo del día, y me habían cambiado para la playa, en la de los cortados, cuando antes de tratarme me habían consultado todos los horarios que yo podía, y mis horarios que planteé fueron el horario de la tarde y 25 horas. ¿Ah? Y el tiempo de la playa. Y el tiempo de la playa, en horario de mañana y de tarde. Obviamente que en el momento me descompensé, porque lógicamente entre los nervios había pasado, y la situación y la injusticia que yo sentía, tuve que llamar a la MUVE. ¿Y tú estás embarazada? Yo estoy embarazada de 14 semanas, y está, y la tuve que llamar. No pensé, en su momento, lógicamente no pensé que iba a ser tan grave el asunto, cuando llegué a la MUVE en la tienda, tenía 13 o 9 presiones, y me presionan arteriales 15, con contraciones, se me llevó la emergencia, y me dieron licencia, porque me dijeron que no podía pasar por un momento de estrés, y lógicamente que si volvía a su lugar de trabajo, eso era inevitable. ¿Y tú vas a volver al trabajo? ¿Cuándo le tenés que reintegrar? Sí, yo no tengo que reintegrar mañana, el tema es que cuando yo voy al otro día a consultar, el motivo, porque sin justificación, creí que necesitaban explicaciones por qué se me había trasladado, fui al otro día a hablar con el director de promoción social, y la respuesta fue, yo te vi grande, con gestos obviamente físicos, fue yo te vi grande, y por eso te mandé para la piscina, para la playa, porque sé que podés sacar a mostrándome a un niño de la U, ¿está? Que ahí fue como arrancó la conversación, ¿no? Que Dennis no había tenido nada que ver, pero sin embargo, cuando yo me retiré ese día del trabajo, que me estaba yendo, le dije que me iba, que me sentía mal, entonces el mamá me dijo, ¿qué te pasó? ¿qué te vas? Le dije que la decisión arbitral que había tomado no me había hecho sentir bien, y que me iba de la piscina, y cuando yo me voy, le dicen el compañero, yo la saqué del lugar del trabajo, la saqué de acá, porque me faltó respeto a mí, a la compañía de la puerta, entonces cuando voy a dar con Bustillo, Bustillo me dice que es porque es medio grande, y que consideraba que podía servir, después yo le expliqué, que en realidad no entendía por qué, que si hubiera sido, porque también me dijo que otra compañera, que se iba justo, y necesitaba un plantón, que yo hubiera entendido, pero a eso después, cuando ya le digo que estoy embarazada, me dice, ah, pero si estás embarazada, no me servís, entonces, ahí fue cuando dije, no puedo dejar pasar esto, porque lógicamente, que esté embarazada, no se me dio que esté enferma, yo, hasta el día de hoy, venía trabajando, doy clase de zumba, de clase de aeróbica, daba clase de natación a la piscina, me metí a la uva, cualquier docente, y nunca tuvo problema, hasta ahora, que se solicitó todos estos días. ¿Tú le planteaste a alguien más, al tema? Sí, yo de ahí, me dijo que quería que fuera, hiciera un informe, que lo presentara, que era el peo, así, palabras textuales, y me dirigí a recursos humanos, informé toda la situación, me pidieron que hiciera un informe, el cual está presentado, por mi se ha entrado la intendencia, intenté comunicarme con el intendente, y lógicamente yo entendí, que es complicado, hoy en día, tratar de comunicar, si justo el, Jorge Reyes estaba de licencia, entonces está, después de ser abogado, lo dejé, lógicamente me asesorí, fui a hablar con el abogado del gremio, y eso, porque estaba considerado, que no se puede dejar pasar, esa falta de respeto, y... ¿Vos deberías reiterarte mañana? Yo de ahí. ¿Mañana es el periodo, y te dice que está cerrado, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a necesitar igual? Y la idea sería, que sí, el tema es que, yo primero tengo que consultar con el médico, para ver si me da el alta, este, y si me diera el alta, ahí sí, el tema es que mañana está cerrado, y cuando la contestación fue, como, para pedirle, no me servís, este, pero te diría, tenés que salir, voy a buscarte algo, para hacer la intendencia, por tener el director, de producción social, este, entonces, yo estoy esperando, a ver a dónde, en qué parte, y decirme qué, ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta el 13 de marzo, entonces, aparte de mi hijo, despedirte, no te podemos despedir, pero tu contrato termina el 13 de marzo, no sé, gracias, y bueno, Valeria, quedó el planteo hecho, ¿no? Este, esperemos a ver qué es lo que, lo que ocurre. Y, esperemos a mantener informados, como si bien, la idea es mantener al tanto, para evitar, este tipo de situaciones, conmigo, y con otras personas, por la parte, no soy la primera, que tiene problemas, este, con el tema de violencia, y eso, con el señor director, y hay que hablar, este, las atribuciones que a veces se toma a la gente, cuando se le da un correo justicio, que no existe, porque el decorador de piscina no existe, este, y a veces cuando uno tiene un referente, la idea es que te guíe, que te ayude, y no que en realidad te ponga un techo, y no te deje progresar, si no será. Muy bien, gracias por ver, por el día. No, gracias a ustedes por abrirme las puertas, para poder. María Floster, profesora de educación física, estuvo hablando esta mañana, acerca de esta situación, en la piscina municipal, y de las respuestas, que ha tenido la jerarquía, hasta la que le ha planteado el tema, faltan tres, para las diez de la mañana. Gracias.